hello hello cómo están todos hoy les voy a mostrar cómo se hace una hermosa figurita de movimiento que se llama la burraca entonces lo que vamos a hacer a continuación es con su papel cuadrado vamos a hacer una base servilleta es decir vamos a llevar una esquina del papel a que se encuentre con la otra de esta manera se van a ver los dos colores del papel y por ello no estoy destacando en esta figura el color que más va a predominar o un color específico son a los dos colores entonces trazo una base servilleta en el papel y ahora voy a llevar una esquina del triángulo a que se encuentra con la otra listo entonces vamos a arme este pequeño doblez de esta manera vamos a marcar muy bien vamos a asegurarnos que realmente los filos del papel se encuentren uno con el otro vamos a repisar o a marcar muy bien el doblez y vamos a desdoblar listo a partir de acá el doblez que vamos a construir es el siguiente vamos a llevar este borde completo del triángulo a esta línea de la mitad que tenemos acá en el centro entonces todo el lado todo el borde lo llevamos al centro de esta manera para poder crear nuestro doblez marcamos muy bien hacemos el repisado de ese pliegue pueden hacerlo con el dorso de la uña con la yema del dedo la idea es que nos quede bien marcadito ahora vamos a llevar el otro lado como si fuera una simetría es decir lo que hago a la derecha lo hago a la izquierda hago ese mismo doblez con el lado izquierdo tomamos marcamos el pliegue muy importante que nos quede bien marcadito que nos termine bien en punta que realmente los dos bordes se encuentren y marcamos así ahora vamos a hacer el siguiente pliegue pero debe hacerse desde estas dos esquinas que estoy marcando con mis dedos y meses a partir de acá debo empezar a hacer el pliegue que van a hacer desde esta punta o con esta punta debe iniciar desde esta esquina vamos a presionar el pliegue y marcamos listo realmente la abertura que hagan digamos que es libre no hay un ángulo específico simplemente doblar los dos lados hacia afuera y que el pliegue nazca desde esta esquina es lo más importante ahora hacemos lo mismo a este lado marcamos la idea es que efectivamente nos quede igualito el otro pliegue en el otro lado del papel listo y así quedamos esta figura al final parece como un barquito un pequeño sombrero o simplemente son uno dos tres triángulos en nuestra figura y nos vamos a fijar en el triángulo del centro super importante lo siguiente que voy a mostrar ok voy a tomar el pliegue o voy a tomar la capa que está por dentro de nuestra figura y esta que está aquí por dentro si aquí la pueden ustedes observar desde color azul en el caso de mi papel y voy a tomar esa capa y la voy a sacar entonces miren voy a tomar mi papel miren como mi mano izquierda toma el papel que está aquí por dentro de ese triángulo y simplemente con un pequeño jaloncito lo sacamos si lo dejamos de esta manera y ahora lo que hacemos es organizar que una capa nos quede en la parte de atrás y que la otra capa nos queda delante listo así de esta manera así me aseguro que un triángulo me queda delante y otro en la parte de atrás ok bueno ahora vamos a tomar este esta esquina o está el triángulo que tengo a cabo esta capa de papel que en este momento en este momento es formato triangular y la voy a doblar completamente hacia abajo hasta donde me dé el papel listo entonces voy a tomar básicamente hasta estos dos puntos que ven ustedes acá hasta el punto voy a doblar el papel hacia abajo pero la idea es que la línea vertical continúe precisamente en esa dirección vertical entonces doblamos hacia abajo que mantenga esa verticalidad a veces es bueno por ejemplo cerciorarse que la línea vertical que está acá realmente esté coincidiendo con la línea vertical que está aquí en la parte de atrás que se nos había movido o corrido un poquitico miren ahora sí coincide entonces lo que hacemos simplemente es marcar el pliegue así y ya tenemos nuestra figura para continuar ahora mucha atención borde derecho del triángulo y borde derecho e izquierdo izquierdo derecho de nuestro triángulo lo vamos a llevar a esta línea horizontal que tengo aquí en la mitad de mi figura entonces doblo marco 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 desdoblo de nuevo con el otro lado marco desdoblo y al desdoblo y al desdoblar voy a encontrar que voy a trazar una x voy a repetir este mismo proceso en la parte de arriba es decir el borde izquierdo borde derecho a línea del centro de la misma manera lo vamos a plegar así marco marco uno desdoblo ahora llevo el otro desdoblo listo y voy a darme cuenta que tanto arriba como abajo tengo mis x trazadas ahora vamos a empezar a terminar vamos a modelar nuestro pequeño títere porque esto es un títere lo que estamos haciendo entonces vamos a hacerle estos detallitos a nuestra figura con nuestros deditos pulgar e índice vamos a hacer una pequeña presión en la mitad de esta punta o triángulo inferior de la figura simplemente unimos los dos extremos y van a ver como automáticamente el papel se va a doblar también por estos dos ángulos que ven en el centro listo así por esa intersección arriba voy a hacer lo mismo tomo un papel le hago una pequeña presión y hacia el centro van a ver como el papel se dobla casi como que se enfrentan estas dos puntas que acabo de hacer ok ahora doy la vuelta a la figura listo y me voy a dar cuenta que aquí en el centro de la hoja voy a ver una línea completamente vertical por esta línea vamos a cerrar entonces como si fuera un pequeño librito o un cuaderno simplemente tomamos los dos extremos de la hoja cerramos y nos vamos a dar cuenta como al hacer este movimiento se van a juntar las dos puntas a las que les dimos forma simplemente ahora resta ubicar sobre la mesa aplanar y rectificar que cada uno de los pliegues nos queden perfectos bien marcados presionaditos y bueno ya tienes en tus manos una figura de movimiento llamada la burraca simplemente debes poner tus manos en los dos lados que serían en estas dos esquinitas que serían las alas y bueno abre y cierre y mira como se ve el movimiento del pico de la figura es un hermoso es una hermosa marioneta o pequeño origami de movimiento o de acción muchas gracias espero que la hagan y bueno que luego nos puedan dejar ver como les queda su resultado final un cordial saludo